Bueno, por primero, muchísimas gracias. Estamos hoy aquí en Moraleja Selección y agradezco especialmente a sus principales impulsores y las personas que lideráis la compañía y que sois una compañía claramente con vocación exportadora y que representa a su vez esa vocación de internacionalización que tiene Castilla y León. Yo creo que en este contexto, en donde parece que vimos ya el final de esta primera parte de las consecuencias de la pandemia, pues es el momento también de reivindicar esta vocación de Castilla y León y su perspectiva de internacionalización económica y, por tanto, nuestra vocación de globalización. Castilla es una comunidad que exporta mucho más de lo que importa y, por tanto, tenemos un saldo comercial positivo, al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional. Esto nos sitúa, por tanto, como una comunidad competitiva, porque se nos valora y se nos aprecia en el mercado y esos mercados a los cuales se exportan y que exporta también Moraleja Selección son mercados generalmente muy exigentes que aprecian muchísimo la calidad y que aprecian mucho también las condiciones a las que llegan estos productos. Y Castilla y León es una comunidad que tiene condiciones para ofrecer calidad y para ofrecer este tipo de productos. Lógicamente, en el último año, pues hemos vivido una dificultad extraordinaria en materia del comercio internacional. La idea de la globalización se ha visto resentida a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, a pesar de lo cual Castilla y León ha seguido exportando todavía más de lo que importaba y, particularmente, mucho más en el sector de la agroindustria. El año pasado, en Castilla y León, las empresas que exportaron fueron un total de 6.848, lo que supone incluso un aumento respecto de la que habían exportado en el año 19. A pesar de todas las dificultades, el número de empresas exportadoras de nuestra comunidad aumentó un 4,1% hasta alcanzar más de 6.800 empresas exportadoras. Y, sin lugar a dudas, un sector que aguantó muy bien las circunstancias fue el sector de la agroindustria. Llevábamos ya, en el conjunto de los cinco años últimos, un incremento de las exportaciones del 33%, pero es que el año pasado solo la agroindustria exportó en Castilla y León 2.400 millones de euros y, en lo que llevamos de año, en el primer trimestre, incluso ha habido un aumento del 9% en las exportaciones de Castilla y León en el sector agroindustrial, lo que representa claramente que, a pesar de las muy difíciles circunstancias y la depresión del comercio internacional, Castilla y León sigue siendo una comunidad exportadora, una comunidad que exporta más de lo que importa, una comunidad que ha crecido en número de empresas exportadoras y que, particularmente, ha visto en el sector de las industrias agroalimentarias una capacidad de crecimiento en esas exportaciones, que también lo estamos viendo reflejado en lo que llevamos de año. Este es uno de los retos necesarios para la recuperación económica, volver a situarnos en unos niveles de comercio internacional, en una economía muy diversificada como la de Castilla y León y de aprovechar todas las condiciones que tenemos como comunidad autónoma de cualificación de nuestros trabajadores, de experiencia en el mercado, de paz social, de conocimiento de nuestros productos, de valorar una marca que es apreciada fuera de nuestras fronteras y, en definitiva, de aprovechar todas las condiciones de mercado que tenemos y que muy bien se ven aprovechar, como lo están demostrando, pues moraleja a selección. Agradezco a los directivos que nos acogen hoy en sus instalaciones y también agradezco por que nos acompañe el director general de Industrias Agroalimentarias, INDA, y la delegada territorial de la Junta y el alcalde de la localidad que están con nosotros.